Aquí no hay falsos, man Huff 47 Rapperos de punta, nosotros son hijos de puta La mala conducta, no hicieron ninguna pregunta Me llaman y clima, ustedes solitos se asustan Quemando niques cortos, perras los llevo a la junta Cobramos todo el mes, negros cobramos de a seis Ustedes me ven, pero por dentro disparo al fren Yo soy el de gay, disparo en un carrusel ¿Crees que sí creen? En culo de perra soltamos los cien Tiro de noche, negros rodamos en coche Uno me conoce, luego pregunta por voces Llevan todo crimen, luego cualizo mis voces Yo tengo ardido, balas de llueve en los doce El barrio está frío, llámago sin que lo pose Disparo en tus caras lindos, no estoy jugando, es un cruce Cobrando las kills, negro tú eres un pose Suena bien duro, y no promociono la music Soy el go-sing, ya, sueno bien drills Me guardo las kills, ya, sueno como Lil Tiramos la calle sin miedo a perder, no confío en nadie, me quito el estrés Cinco policías, luego pasé a tres con mi gang Me guardo un delito y la calle vacía, no poseen la droga, de mí no se pía La mierda se adula, la mente se afía, entrega la droga, de mí no se pía No fueron de fruta, nosotros son hijos de puta La mala conducta, no hicieron ninguna pregunta Me llaman el clima, ustedes solitos se asustan Quemando niques cortos perras los llevo a la junta Cobramos todo el mes, negro cobramos de a seis Ustedes me ven, pero por dentro disparo al fren No soy el de gay, disparo en un carrusel ¿Crees que soy cruel? En culo de perra soltamos los cien ¿Crees que soy cruel? En culo de perra soltamos los cien ¿Crees que soy cruel? En culo de perra soltamos los cien